La historia juvenil de Pedro Damián toca varios temas Ciudad de México, el universal, el entusiasmo y juventud del elenco de la telenovela Like, la leyenda se hizo presente en un cine, donde se dieron cita con fans y prensa para ver el primer capítulo de esta historia. El más entusiasta fue el productor Pedro Damián, quien dijo no le importaría lucir una caballera azul esta semana como prometió, si los niveles de audiencia de Like son altos. Aún sin haber sido estrenada esta telenovela ya cuenta con un nutrido grupo de seguidores, alrededor de 100 jóvenes veían expectantes la alfombra por donde desfiló el elenco. Estamos nerviosos, pero agradecidos con el apoyo, lo que sentimos es inexplicable, no pude dormir, dijo Bernardo Flores, uno de los protagonistas. El argentino Santiago Achalla, uno de los personajes principales, dijo que esta semana es la prueba de fuego con el público, pero les da confianza la calidad de su trabajo. Caras nuevas y conocidas desfilaron por la alfombra, entre ellos Cecilia de la Cueva, que debuta en la televisión después de forjar una carrera en teatro. Me siento como una madre primeriza, muy emocionada porque hemos trabajado mucho para contar una bella historia, con drama y muchas canciones, explicó la actriz. De acuerdo con datos de la producción, Like tocará temas de gran actualidad, desde el bullying hasta el embarazo a corta edad. ¡Gracias!